El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, afirmó que esa institución ha derribado los muros del miedo y la desconfianza que tenían sobre esa entidad. Juan Reyes está en la sede de ese organismo y nos dice sobre los temas que trata el Pleno de la Junta en el día de hoy. Adelante, Juan, buenas tardes. Gracias, así es. Buenas tardes. Empezar a encabezar la inauguración de la nueva fachada de la sede de la Junta Central Electoral, el presidente del organismo, Roberto Rosario, señaló que los temores de la sociedad y de los partidos ya son cosa del pasado en esta institución. Consideró que esta institución ha recuperado la credibilidad en los organismos de la sociedad civil, en los partidos, en la población, así como en las organizaciones extranjeras que han mirado de cerca el avance democrático y político de la República Dominicana. citó entre los retos de la Junta Central Electoral salvaguardar la nacionalidad, así como montar procesos creíbles y transparentes como el que se lleva a cabo para el 15 de mayo de este año. Con esa nueva fisonomía abrimos la Junta Central Electoral, la hacemos accesible e integrada a la sociedad. La edificación que teníamos era el resultado de nuestros temores. Respondía a las situaciones generadas en hechos lamentables, que a su vez expresaban ese lastre de deficiencia y de desconfianza. El Pleno de la Junta Central Electoral se encuentra reunido en estos momentos, conociendo el pedido de observación electoral hecho por el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, así como por la Embajada de Estados Unidos en el país. También la Junta Central Electoral tocará los referentes a que el Partido Revolucionario Moderno, así como el Partido de la Liberación Dominicana, le han pedido que se lleve a cabo el conteo manual de los votos en las elecciones del 15 de mayo, además del automatizado. La Junta Central Electoral también concluirá en el día de hoy con la impresión del padrón electoral que ha de ser usado en las elecciones. Nosotros continuaremos con esta amplia cobertura que lleva a cabo NCDN al proceso electoral a tan solo 30 días de las elecciones para elegir presidente, vicepresidente, así como los miembros del Senado y la Cámara de Diputados, y también los representantes municipales de las diferentes localidades del país. Eso es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes a los estudios.